un evento de campaña para apoyar a su chambal, aunque ellos digan que no, pero si ella va y todo el mundo le está aplaudiendo a ella, obviamente, ¿qué es, Rodrigo? un evento de campaña, evidentemente digo, digo, ella dice que no bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Juan Guardia, yo soy Alfonso Mutt y nos encontramos el día de hoy a martes catorce de mayo del veinte veinticuatro pues arrancamos rápidamente donde estalla furioso el periodista Eduardo Ruiz Gili contra la candirrata Xochitl Galvez y Guadalupe Tadej, la consejera presidenta del INE porque hacen un análisis de esta disque marcha rosa que realmente se ha convertido en un evento de campaña para la rata de Xochitl Galvez y en un análisis con todos estos licenciados y con estos chayoteros pues así quedaron con la boca abierta y dicen que sí aceptan que es un evento, un evento de campaña para Xochitl Galvez o sea, está violando la ley y aquí la pregunta, como dice Ruiz Gili ¿qué está haciendo Guadalupe Tadej? esto se le llama corrupción e impunidad y lo peor es que lo está cometiendo a pocos días de la elección y como dicen en mi pueblo y el INEAPA no se lo pueden perder comenzamos ¿y cuál era tu tema, Rodrigo? bueno, el próximo domingo va a haber una marcha bueno, que le pusieron la marcha rosa y el nombre que quieran pero evidentemente es todos los filopanistas o de filoposición que van a apoyar a Xochitl Galvez y hay un pleito allá porque Morena, el presidente de Morena pide que lo tomen como un gasto de campaña y bueno, si bien yo creo que los partidos están ahorita intentando todos torcer la ley de la manera que puedan para poder lograr su cometido que es ganar de alguna manera y torcerla sin romperla creo que en este caso están usando evidentemente muchas organizaciones que son las que están haciendo el movimiento para invitar a todos los filopanistas o sea, no nos hagamos, va a ser un evento de campaña para apoyar a Xochitl Galvez aunque ellos digan que no pero si ella va y todo el mundo le está aplaudiendo a ella obviamente, ¿qué es, Rodrigo? un evento de campaña, evidentemente digo, digo, ella dice que no, pero no, y podrá decir lo que quiera pero pues es evidente que es un tema de campaña y ella es la invitada principal es la oradora principal en los estados van a hacer lo mismo pero van a ser los candidatos al gobernador los que van a hablar al respecto es más que claro que es un evento de campaña bien, y el domingo tendremos otro disque debate para perder el tiempo sale Alito Moreno el infame presidente del PRI actualmente no estoy diciendo que los anteriores no hayan sido igualmente infames pero es el de ahorita en donde le dice al candidato que si él renuncia a su candidatura él renuncia a la presidencia del PRI y renuncia a su candidatura al Senado eso le dice a Jorge Alvarez Maínez Jorge, no le creas, ¿eh? porque es capaz de que después de que tú declines él se raje es un hombre sin palabra, ¿no? la verdad parecen niñitos todos nos está dando la opción ¿por cuál voto? ¿la mala o la peor? es casi casi, ¿no? estoy decepcionado de todos los candidatos porque la manera en que se agreden y dicen no hay altura creen que somos estúpidos entonces cada una y uno llegan a sus eventos donde están pues todos los acarreados que aplauden todo como focas, ¿verdad? y dicen todo nadie les contradice todo el mundo feliz y yo lo he visto los candidatos acaban creyendo que la gente los quiere en sus eventos porque se les olvida pues que todos fueron llevados que sí habrá gente que va con mucho gusto pero todos fueron llevados pero no todos casi todos a ver, platícame sobre esto que dijo Alito y sus promesas que de entrada creo que son falsas, ¿no? a ver, en principio todo empieza porque Jorge Alvarez Maínez es el primero en decir que con estos partidos de la alianza no haría nada mientras estuvieran Alejandro Moreno Alito y Marcos Cortés Marcos Cortés Marcos Concar mientras ellos estuvieran él no quería nada con ellos como si Dante Delgado fuera Dante Delgado es 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 un dinosaurio que vivió en la tierra antes del tiranosaurio Rex, cara es de los dinosaurios más primitivos que hay no, y además y trae al movimiento ciudadano como un negocio pero es un negocio y todos estos creen que somos idiotas como dicen bueno, hay mucha gente idiota porque se los cree somos la nueva política ajá somos los nuevos políticos del PRI te acuerdas con Peña Nieto y la mayoría acabó en la cárcel de tan nuevos políticos que eran entonces Maynes como él dice que le digan Maynes yo le reconozco que tiene papá es Álvarez Maynes Jorge Álvarez Maynes tomando este es el primero en decir esto y entonces Alito hoy en la mañana salió y dice oye, a ver antes del debate del 19 que es el 19 o del último debate declina en favor de Xochitl y entonces como acabas de decir dejo la dirigencia del PRI y me bajo de la candidatura al Senado nada más que resulta por cierto Maynes le contestó en un tweet le dijo tu nieve de limón o tu nieve de que la quieres alguna vez sí le contestó muy serio o sea una respuesta de altura a una propuesta de altura un poco más tarde dijo que lo pensaría después del debate pero eso lo dijo ya cuando Luis Donaldo Colosio Riojas sacó hoy un video sacó y dijo después del debate se va a tener que definir quien deja su candidatura para favorecer al segundo lugar o sea, ya iba con dedicatoria pero a ver de las cosas con dedicatoria porque Álvarez Maynes no va ni al estilo eso es obvio pero a ver que es lo que quiere Alito dice oye declina en favor de Xochitl primero si esto hiciera Álvarez Maynes MC Movimiento Ciudadanos se queda sin candidato pues sí, claro ya no pueden poner uno nuevo no, porque la ley de procedimientos electorales nos dice que puede sustituir a un candidato que renuncie si lo hace hasta que no llegues a un plazo de 30 días antes de las elecciones ya se les fue el barco el 3 de abril se les fue el barco el 3 de mayo el 3 de mayo se les fue el barco luego entonces si declinara el candidato por Movimiento Ciudadano no podrían hacer una coalición no podrían nombrar a alguien o sea Movimiento Ciudadano no podría decir ahora nuestra candidata es Xochitl Galvez no lo puede decir y lo que puede decir Jorgito es declino en favor de Xochitl voten por Xochitl aquellos ingenuos y despistados que pensaban votar por mí y esa es una llamada misa ¿no? porque el que quiera va y el que quiera no o sea ya no tengo al candidato de MC pues me voy por Xochitl pues sí pero mira pues me voy por Claudia lo que está buscando lo que está buscando Alito y Marco Conca es que entre ese 7 y 12% según la encuesta ¿qué vemos? al menos un 3 se vaya creen que todos se van a ir con Xochitl y no es cierto porque la mitad se van con Xochitl y otra mitad se van a ir con Claudia digo pero mira no estaría mal que renuncie a Alito ¿no? digo la verdad pero bueno este en lugar de un impresentable ya llegará otro ahora también dijo esta barbaridad Alejandro Moreno dice para que los 9 millones de spots que tienes los pueda utilizar la alianza no puede o sea los tiempos de publicidad ya están establecidos y determinados para candidatos y para partidos pero un ciudadano podría hacer sus spots en caso de que el dinosaurio mayor aceptara que los spots fueran a favor de Xochitl de parte de un ciudadano aunque no fuera su candidata no pienso que el INE lo permitiría yo lo sé a ver un ciudadano apoya y tu spot dices don ciudadano apoya a Xochitl y Galvez digo estaría interesante nada más que lo hagan que lo van a hacer que lo hagan no lo van a hacer estaría muy interesante pero legalmente no existe esa posibilidad además de lío para mucha gente cuando vote de por si la papeleta es muy confusa porque trae un candidato si es de 3 partidos por 3 hay estados donde un candidato presente en el municipal va por 6 partidos por 6 veces tiene que votar por el partido que vayan a escoger eso pienso el hecho es de que no pueden borrar el nombre de jorjito no además ya no lo pueden borrar de las boletas porque lo establece el artículo 267 ya que sigue de payasadas mira pero si que de clínico a ver que se salga es un estiro si le pasan mi celular te puedo dar el mensaje que alguien me mandó hoy alguien de un ciudadano lo tengo en mi celular pero se me volvieron el celular allá afuera pero si me lo dan ahorita te enseño para que veas hasta donde no dice quien me lo mandó pero para que veas hasta donde llega la concha por no decir el cinismo son unos cinicasos como dice pero no llega a mi a ver me queda un minuto niña a ver rápido gracias a ver a ver si nos da tiempo pero me mandó este un prominente miembro de Movimiento Ciudadano bueno ya aquí está me lo manda ya que el presidente Maynes Álvarez May solicitó cambio de dirigencia y sugirió a Beatriz Paredes me suma al comentario ya sabes bla 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 le digo querido ya déjense de tarugadas por cosas como está la gente ya harta de los políticos y sabes que ahí contesta mi amigo que está promoviendo lo que estamos hablando coincido no tienen madre vamos a los mensajes pues bueno mexicanos ahí pudieron escuchar este análisis del periodista Eduardo Ruiz Gili dando esta información importante a los mexicanos donde demuestra que Guadalupe Tadej la consejera presidenta del INE es una cómplice o una mismísima rata o simplemente es una corrupta más rayando el tigre como dicen de Xochitl Gálvez por cositas hasta por estornudar cuántas veces han sancionado al movimiento de Moreno al PT al verde a nuestro diputado Fernández Noroña a la doctora Claudia Sheinbaum por pequeñeces por cositas absurdas o algún candidato de algún estado por tonterías y la rata desde que estaba al encho siempre se ha salvado y vino Tadej y todos dijeron es el cambio viola salieron en su disque marcha de que el INE ya lo tocaron y que bla bla está coludida con Xochitl Gálvez a pocos días ya de la elección presidencial no la tocan ni con el pétalo de una rosa a la rata de Xochitl Gálvez y eso me enferma un evento que ya lleva como cuatro marchas conformadas por los mismos sinvergüenzas de Claudio X González Vandalito Marco Cortés Germán Martínez la caballona Kenia este y todos los Santiago Krill bla 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 uff y podrían nombrar a todos los miles demostramos en cada video de su canal Legión Vanguard y Legión Política que no era nada de marcha rosa ni nada ciudadano eran acarreados priistas panistas y perredistas vestidos como disque ciudadanos y ahorita nos dan la razón y ahorita el periodista Ruiz Gile con sus abogados licenciados compañeros o compiches como le quieran llamar lo aceptaron es un evento de campaña de Xochitl Galvez porque se presenta Xochitl hablan de Xochitl señalan a Xochitl y todo es Xochitl ¿qué es eso? un evento masivo de acarreados así tal cual mexicanos el peor error que está cometiendo Xochitl Galvez ya le está valiendo madre como dicen mi pueblo disculpen la palabra pero ya le valió madre ya es al guiato pocos días ya es la desesperación ya saben que ya es lo último como cuando están en un partido dicen wey vamos perdiendo 10-0 pero con el gol damos una esperanza mete faul así es así es esto mexicanos así es esto es una burla así que ustedes tienen el poder de que no regresen nunca más estos sinvergüenzas que nos quieren ver la cara que son los favoritos de las violaciones de todos los derechos que son ellos mexicanos son ellos el PRI el PAN y el PRD y está impresentable de Xochitl Galvez este 2 de junio tienen el poder de ir a votar por la mejor opción que es la doctora Claudia Sheinbaum lo mismo lo dice el periodista Rizquil y lo dicen los análisis no regalen su voz ya escucharon lo de Alito Moreno haciéndose tonto de que se va a bajar todo desesperado quien dice que los que no van a votar si fuera en ese caso los que no van a votar por Movimiento Ciudadano todos los votos se van a ir por Xochitl Galvez por Dios tienen mierda en la cabeza en serio tienen mierda en la cabeza porque están llenos de mierdas esos sinvergüenzas del PRI el PAN y el PRD desesperados están muy desesperados pero bueno mexicanos así Finel hizo el video del día de hoy el peor error que está cometiendo Xochitl Galvez ya a lo último y vamos a ver que va a cometer en este tercer y último debate va a estar insoportable imagínense lo peor de lo peor de esta no le podría llamar mujer es una rata inmunda eso es todo pero mexicanos seguir apoyando a la cuarta transformación y a la doctora Claudia Schenbaum vamos a ganar este 2 de junio del 2024 si les gustó mi video por favor apoyarme con un like compartirlo activar la campanita para que les llegue la notificación de youtube cuando subimos nuevos videos y dejar su mensaje ustedes tienen la última palabra adiós y con un like